Padre amado Yahweh, tenemos sed de tu bendita palabra. Danos de beber por me tu bendito roja coodes, toda gavaya a nuestro Mesías, omen, ve omen. Pueden tomar asiento, repito, soy su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Todo el material en la página gozoypaz.mx, todo lo que tú quieras bajar es absolutamente gratis. Puedes suscribirte a este canal de YouTube, dale liga a la campanita para que te guíen las notificaciones. De hecho, yo no monetizo los videos de YouTube. Bueno, vamos a aprender más de la bendita palabra con gozo, amado Sahin. Voy a pasar hacia la mesa, no sin antes hacer una reverencia, porque está el nombre bendito que es sobre todo un nombre, el nombre de Yahweh. Miren, amado Sahin, vamos a abrir nuestra Biblia para empezar en el Salmo 145. Y le vas a poner ahí arriba, como empezamos ayer, les comenté yo, a ver Salmos en forma de manera práctica. Los Salmos no son amuletos, sino sirven para aumentarnos la fe. Salmos 145 y puedes ponerle arriba, de ahí en tu Biblia, miedo. O sea, para el miedo. Si tú tienes miedo, lo mejor es este Salmo. No, no son recetas de cocina. No, es que aquí aumenta la fe el Eterno, por mí su bendito Espíritu, su Raja Codes. Salmo 145, espero que todos lo tengan. Bendito es el Abacados. Si, ya lo tienen. Amén, perfecto. Amén. Te exaltaré, mi Elohim, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y exaltaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahweh y digno de suprema exaltación. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura del esplendor o de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Subrayen el 7, el 8 y el 9 con rojo. Subrayado. 7, 8 y 9. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Entonces no hay por qué tener miedo. Y cantarán tu justicia. Porque no hay que tener miedo. Si tú eres justo, Él te va a guardar. Clemente y compasivo es Yahweh. Lento para la ira y grande en compasión. Entonces, si tú estás bajo el talí de Yahshua Mashiach, no tienes nada que temer. Nueve. Bueno es Yahweh para con todos. Y sus compasiones sobre todas sus obras. Aleluya. Verso 10. Te exalten, oh Yahweh, todas tus obras. Y subrayen esto que dice aquí, precioso. Tus santos te bendigan. Tus kedoshim te bendigan. Bendecimos el nombre de Yahshua Mashiach, de Yahweh Sebarot. Verso 11 y 12. Subrayenlos todo con amarillo. Les sugiero eso. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria o la caboz de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos. Es reino de todos los siglos. Y tu señoría en todas las generaciones. Sostiene Yahweh a todos los que caen. No se refiere a pecado. A veces por tribulaciones y demás. Pero subrayen y levanta a todos los oprimidos. No tienes por qué estar oprimido por el diablo. Yahshua Mashiach reprenda eso. Porque Yahshua para eso apareció. Para liberar a los oprimidos por Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda. ¿Recuerdan la cita? Sí. Bueno. Entonces subrayen y levanta a todos los oprimidos. Nada de tristeza. Nada de depresión. Vamos a estar firmes en Yahshua Mashiach. Quince. Los ojos de todos esperan en ti. Y tú les das su comida a su tiempo. Aleluya. Verso dieciséis. Abres tu mano. Subrayen el dieciséis, el diecisiete. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Entonces no tienes por qué estar preocupado. ¿Qué vas a comer? Aleluya. Sí. ¿Qué vas a vestir? Eso lo dice Yahshua. ¿Se acuerdan? Entonces a ver. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Yahshua en todos sus caminos y compasivo en todas sus obras. Subrayen ese verso. Cercano está Yahshua a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Yo lo tengo subrayado. También el diecinueve y el veinte. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Entonces no hay por qué tener miedo. Por eso dije es un salmo para evitar el miedo, para quitar el miedo. Sí. Veinte. Yahshua guarda a todos los que le aman. Más destruirá a todos los impíos. Miren estos tres versos. Dieciocho, diecinueve, veinte. Uf, puro fuego. Todo el salmo es fuego. Veintiuno. La exaltación de Yahweh proclamará mi boca y todos bendigan su bendito nombre, su santo nombre, su cados nombre, eternamente y para siempre. Y se va el miedo. Porque eso es tener fe. Ahora, permítame esta observación. Observación. A ver, los salmos, entonces decía, yo no son amuletos. Los salmos son algo muy especial, o sea, porque son inspiración del bendito espíritu de Yahweh, el de Raja Kodes. Entonces nosotros tenemos que tomar esa bendición, tómate de esa bendición. Ya le anotaste ahí en tu Biblia, miedo, sí. Ya subrayaste el verso tres, siete, ocho, nueve, sí. El once y el doce. En el verso catorce. Y levanta a todos los oprimidos. Subrayaste del dieciséis hacia el veinte. Está precioso el salmo. ¿Cuál miedo? Ahora, por favor, hermanos, repito, los salmos no son amuletos. Miren, algunos hermanos han estado mal de su vista. De su vista. Ahora, ¿qué salmo yo les recomendaría a todos? Por favor, anoten bien atentos a todos los que están de una u otra manera enfermos de su vista. O sea, de los ojos. No sé, tienes un problema de, no sé, X en el vitrio, en una catarata, no sé, algo. El Eterno va a durar milagros. En el nombre bendito de Dios, como decía, activa tu fe, por favor. Vamos hacia el salmo ciento veintitrés. Esto no lo tenía yo planeado, créanmelo. El Eterno me lo puso hace unos segundos. Salmo ciento veintitrés. Vamos para allá. Y puedes ponerle ahí arriba, no, son amuletos, recuerden. Salud de la vista. Vamos a pedirle milagro al Eterno. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Salmo ciento veintitrés. No importa que me lleve yo más tiempo, hoy es un banquete lo que va a darnos el Eterno a todos. Desde ya. Ah, miren, el miedo ya se fue. Salmo ciento veintitrés. Eso es. Con marcador. Listo. Eso. A ti alcé mis ojos. Mis ojos. Por favor, subrayen eso. Mis ojos. A ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos. Los ojos. Subrayalo. De los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos. Subraya. De la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos. Subrayen, por favor. Miran a Yahweh, nuestro Elohim, hasta que tenga compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros, oh Yahweh, ten compasión de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escaneo de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver eso con una enfermedad? Mira, si tú alzas los ojos al cielo, es un decir, porque el cielo está en el norte. El trono de Elohim está en el norte. ¿Y cómo sabe usted eso, Rohe? Porque lo dice la Biblia. Ahora, sí, Hasatán, y así el reprenda, quiso poner su trono a los lados del norte. El trono de Elohim está en el norte. Ahora, también podemos ver hacia Yerushalayim. Yo miro hacia allá porque hacia allá está Jerusalén, Yerushalayim. Bueno, entonces, a ver, yo de preferencia oro hacia el norte. No es Cábala. No es Cábala de dos pasitos para acá, de dos, para bailar. Pero no, no, no estamos para eso. Aleluya, estamos para danzar. Entonces, a ver, sí, porque eso dicen los libros. ¿Sabías? Si no lo sabías, que dos pasitos para atrás, dos pasitos para adelante, y dos a la izquierda. En los libros, para rezar, para hacerte filar. No, eso no, no, hermanos, no, eso no. Y que sea la energía y que esto, todo eso es Cábala, no. No, pero el trono de Elohim está en el norte. Entonces, alzamos nuestros ojos. Ahora, el Eterno sabe tu condición. Si tú estás enfermo de la vista, el Eterno tendrá compasión y te preservará la vista. Mira que sé de lo que te hablo. Sé de lo que te hablo. Veo de milagro. Gracias a Yahweh. ¿Quién es Yashogamashiyah? ¿De acuerdo? Sí, porque yo he pasado muchas cosas en los dos ojos. Y sigo mirando. ¿Sí? Aleluya. Entonces, todos los enfermitos, ahora van a leer conmigo. Y si quieren, todos. A ver, en Salmo 123, nada más hasta el verso 2. Omen. A ti, alcé mis ojos. A ti que habitas en los cielos. Aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Yahweh nuestro olojín, hasta que tenga compasión de nosotros. Omen. Veo men. Yashogamashiyah. Barujatá, donay. Lanzan sus manitas. Yashogamashiyah, Abba Gatos. Haz un milagro en la vista de todos mis hermanos y hermanas. Que tenga problemas en sus ojos, Abba Gatos. Tú sabes, Abba, tú eres nuestro Creador, tú eres su Creador, tú eres nuestro Padre. Haz milagros en sus vistas. Que desaparezcan esas cataratas en el nombre bendito de Yashogamashiyah. Que desaparezca ese problema en las retinas en el nombre bendito de Yashogamashiyah. Ese problema en los vitreos. Ese problema en las córneas. Ese problema en los párpados. En el nombre bendito de Yashogamashiyah. O en cualquier estructura de los ojos. Toda Gavayashogamashiyah por los milagros. Omen. Veo men. Hecho está. Hecho está. Aleluya. Omen. Vamos a exaltar a Abba Gatos. Bendito es su nombre. Tú lo vas a ver. Fíjate bien lo que dije. Tú lo vas a ver. ¿Sí? No de haber. De que haya. No de ver. Omen. Bueno. Vamos a la primer carta de Juan. Y es una delicia lo que vamos a aprender el día de hoy. Primera carta de Juan. Capítulo 2. Aquí el apóstol habla con un carácter paternal. Porque empieza con hijitos. Y es que aquí se está refiriendo a los recién nacidos. Como yo les digo los nuevecitos. ¿Sí? Y los invita a no pecar. Porque eran nuevecitos. Estaban recién naciditos. Les dice que eviten el pecado. Y para no desanimarlos, como sabía que estaban pequeñitos, les dice lo que está escrito en el verso 1. A ver, vamos a verlo. Primera de Juan 2.1. Hijitos míos, estas dos cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, porque eran nuevecitos, pero fíjense cómo dice. Y si alguno, no dice, y si todos. No, 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 no. Porque eso ya sería una perdición. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Abba, con el Padre. A Yahshua, el justo. Entonces, que quede claro. La idea es carácter paternal. Hijitos recién nacidos, nuevecitos como yo les digo. Los invitan a no pecar, que no pequen, que evitan el pecado. Y para no desanimarlos, como sabía que eran nuevecitos, le dice, si alguno pecare, o sea, una excepción, tienes un abogado. Y a Yahshua HaMashiach. Pero no peques. Miren qué hermoso. Porque él sabía que sus discípulos no eran perfectos, no eran maduros, eran niños todavía. Entonces, veamos. Al anticipar la inminente negación, no me estoy saliendo de contexto. Miren, al anticipar la inminente negación de Pedro, de Kefas, hacia Yahshua, vamos a ver lo que pasó. Vamos a Lucas 22. Eso es lo que hace un verdadero maestro. Ayuda, bendice. O sea, sí, está para servir. Vamos a Lucas 22, por favor. Busquen Lucas 22, el verso 31. Sí. ¿Ya lo tienen? Lucas 22, verso 31. Entonces, a ver, fíjense muy bien. Al anticipar Yahshua la inminente negación que iba a hacer de su persona, Kefas, o sea, que iba a negarlo, Yahshua le dice esto. Miren, Lucas 22, 31 dijo también el Adón, el Señor. Simón, Simón. Y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Salmo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor, el Adón, Yahshua sabía que Pedro lo iba a negar, pero miren cómo actúa el Adón. Él es bueno. ¿Sí o no lo acabamos de leer en el Salmo 145? ¿Sí? Él es bueno. Entonces, aquí el Eterno le está diciendo, tú vas a estar firme y vas a animar a tus hermanos, vas a confirmar a tus hermanos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que está haciendo Juan aquí. Está advirtiendo a sus hijitos que no pecaren, y si alguno, recuerden, es excepción, pecare, está el abogado, quien es Yahshua. Ahora, siempre es muy importante que un verdadero maestro de la Torah, o sea, cuando digo un verdadero maestro, no me refiero a esto, hermanos pastores, rohim, hermanos ancianos, hermanos todos. No me refiero a un verdadero maestro como el que, uff, se sabe toda la Torah de memoria y todas las parashot con todos los datos aquí en la cabeza. No me refiero a eso. Si no me refiero a un verdadero maestro de Torah es aquel que da testimonio, aquel que no peca, que se mantiene en santidad, y sobre todo que da la Torah con amor. Ese es un verdadero maestro, aunque sepa poco. ¿Sí? Ahora, entonces, lo primero que anima Juan, y yo también, porque soy discípulo de Yahshua, y soy discípulo de Juan, es un decir, verdad, lógico, es que las consecuencias del pecado sean mínimas. A ver, aquí es lo que está diciendo Yahshua en el verso 32, todavía no nos despegamos de ahí, Lucas 22, 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, una vez vuelto, vuelto en sí como diciendo, pero que hice, negué tres veces a Yahshua, si me doy a entender, confirma a tus hermanos. Entonces, que las consecuencias del pecado sean mínimas, y eso es lo que yo hago cuando alguien ha fallado en la congregación local o mundial de gozo y paz, y yo veo que ha llevado un caminar muy bueno, si no perfecto, pero muy bueno. Yo oro para que ese resbalón que tuvo le traiga lo mínimo de consecuencias, Padre, y yo empiezo a interceder rápido por él ante Yahshua Mashiach, Padre, este hermano o esta hermana resbaló, mira su crecer, a ti no te ha faltado en cuanto que sea un grosero, una grosera, no sé, a mí no me ha faltado como tu siervo, yo te pido por él, Abba, que Dios tuvo un resbalón, etcétera, no sé, me doy a entender, no me refiero a irse a fornicar, eso no, eso ya no, pero todos resbalamos, de una u otra manera, ya lo ministré ayer. Ahora, Yahshua, lo sabemos, murió por los pecados de todo el mundo, aunque no todos toman su sacrificio para salvación, y eso es lo que va a tratar aquí la carta de Juan. Entonces, vamos a, para entenderle mejor a la carta, buscar, segunda de Corintios, capítulo 5, vamos para allá, segunda de Corintios, capítulo 5, y el verso 14 y 15, segunda de Corintios 5, 14 y 15. Búsquenlo, los espero, vámonos un poquito ligerito, por favor, eso, o sea, rapidito, segunda de Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Yahshua nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, o sea, ya no vivimos nosotros, sino Yahshua vive en nosotros, bendito es su nombre. ¿Qué significa todo esto? Morir al pecado, Yahshua murió por nosotros, entonces nosotros debemos de morir al pecado, al pecado. ¿Cómo lo testificamos ante el mundo? Haciendo Tevilá, bautismo, como tú lo conociste. Tevilá quiere decir inmersión en agua. Hay un video en este mismo canal, hay un libro, Tevilá, en varios idiomas, ¿sí? Descárguenlo después del Shabbat, en la página gozoipaz.mx. Ahora, vamos al libro de los hechos, vamos para allá, hermanos preciosos, preciosos en la eterna de Yahshua, Mashiach, vamos rápido. Hechos 2, verso 9. ¿Ya lo tienen? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en El Ponto y en Asia. O sea, es un ejemplo nada más de que Yahshua murió por todos, pero no todos toman su sacrificio. ¿Tú ya lo tomaste? Porque tengo un mensaje muy importante para todos los gentiles. Atención, y eso va a ser después de esta administración. No te desconectes porque hoy es un día de gloria. Muchas veces has oído, es un día de gloria, por eso lo hacen para hacer negocio. Aquí no se hace eso en la congregación gozoipaz. No, no. Es que les va a hablar a los que todavía sienten que son gentiles. Es algo que el Eterno me puso hoy. Te tengo un mensaje de parte del Eterno. No estoy vacilando. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Pongan atención después de este tema. Entonces, vamos a Apocalipsis, hermanos preciosos, todos, todos, todos. Tú que te sientes gentil, que dices yo soy gentil, no soy Israel. Tú que dices, pero qué papel. Es que han estado hablando muchos que dicen, les dicen a los ancianos y a los hermanos. Entonces nosotros los gentiles, ¿dónde quedamos? Ahorita lo vas a saber en breve después de esta administración. Apocalipsis 22, verso 17. Mucha atención todos. Bueno, Apocalipsis 22, verso 17, dice, Y el espíritu y la esposa dicen, ven, jarrua behacalaon dribo. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Fíjense, es para todos la salvación. Judíos y gentiles. Ahorita voy a administrar eso después de este tema. Con atención, vayan avisando, pero rápido. Y el espíritu, el ruajaco, dice, y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Si a ti te están cobrando por ministrarte Torah, es un fraude, eso no se debe de hacer. Aquí lo ves. Aleluya. Bendito es el abacados. Por eso todos los videos los puedes descargar gratis. Los libros en varios idiomas gratis. Todo lo que tú quieras es gratis. Porque así lo manda el Eterno. Bueno. Ahora, vamos hermanos preciosos, preciosos en el Eterno de Yeshua Mashiach. Vamos todos, todos, todos para allá. Primera de Juan. Capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir, los gentiles. Ahora entiendo por qué el Eterno me dio, me dio esa visión hoy. Esa revelación. Aunque yo ya había leído el capítulo porque lo iba a dar, pero ahora estoy entendiendo. Padre, eres precioso en tus planes. Bendito eres Yeshua Mashiach. Bueno. Porque ustedes dirán, ¿qué no había usted leído ya el verso 2? No, sí lo había leído. Lógico. Pero el Eterno me habló en la madrugada. Ahorita les explico. Hemos aprendido entonces propiciación. Vamos a Romanos 3.25. Por eso digo que es un día de gloria. Uf, bendito es el abacadús. Tú que te has sentido gentil y dices, pero yo dónde embono, cómo, qué hago. Ahorita lo vas a saber. Vayan avisando rápido. Romanos 3 y después ayuden a propagar este video que llega hasta el último rincón de la tierra para gloria de Yeshua Mashiach. Romanos 3.25. A quien Yahweh puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pecamos todos, pero él tuvo paciencia. Y ya. Volver a pecar sería de locos. Eso no. Ahora vamos a Lucas 18, verso 13. Lucas 18, verso 13. Vamos para allá, hermanos. Hermanas, aleluya. Lucas 18, verso 13. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Elohim, sé propicio a mí, pecador. Hoy es el día, hoy es el día de salvación para muchos en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. Vamos al libro de los hechos, por favor. Hechos 2. Bendito sea tu nombre, Abba. Hechos 2.17. Hechos 2.17. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Y en los postreros días dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, incluyendo los gentiles. Y vuestros hijos y vuestras hijas profiterasarán, vuestros jóvenes verán misiones y vuestros ancianos soñerán sueños. Bendito es el Abba. 2.17. ¿Por qué crees que fue enviado Pedro a hablarle a Cornelio? Hombre, de eso vamos a hablar ahora después del tema. Ahora, permítame avanzar un poquito más. Miren, hemos aprendido que tenemos que tener conocimiento del Padre Eterno, sobre todo su primer atributo es el amor. Entonces nosotros debemos de demostrar amor. Tenemos que demostrar amor. Vamos a Juan 17. Vamos allá. Bendito es el Abba. 2. Juan 17.3. Tenemos que tener conocimiento. Me dio mucho, pero mucho gozo, alegría total. Que muchas almas se conectaron hoy en la mañana a la parasha. Uf. Eso llenó de gozo mi corazón. Juan 17.3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua Mashiach, a quien has enviado. Bendito es que lo conozcan a él, hermanos preciosos. Bueno, ahora, vamos a Juan 14, atrásito. En Juan 14, vamos a ver el verso 21. Juan 14, verso 21, dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, atención para todos los gentiles. ¿Amas a Yahshua? Guarda sus mandamientos. Guárdalos. Guárdenlos. ¿Cuáles son los mandamientos? El Shabbat. Guárdenlos. Sí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mí, Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y entonces te guardará. Aleluya. Bendito sea la vaca 2. Bueno, entonces, permítame tantito ir hacia allá. El verso 22, si quieren vamos a leer un poquito más. Le dijo Judas, no el Iscariote. Adón, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yahshua y le dijo. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, si tú amas a Yahshua, vas a guardar su palabra. Aquí lo dice claramente. Si tú le amas, mi palabra guardará, dice Yahshua. ¿Sí? Aleluya. Ahora, Yahshua Hamashia prometió todo esto. ¿Tú crees que no lo cumple? Claro que lo cumple. Yo lo vivo. Y muchos hermanos. Aquí los hermanos que me ayudan a transmitir. La Keila local y mundial. De los que ya están bien consagrados. Claro que sí. Vivimos esa experiencia. Ahora, escuchen muy bien. ¿Qué es esto que está platicando Yahshua Hamashia? Aquí nos está ministrando Yahshua. Es una manifestación personal. Como resultado de la obediencia a sus mandamientos. Es decir, a su Torah. Es decir, para que se entienda. A su ley. A sus mandamientos. Vamos a 1 Juan. Es una experiencia hermosísima. Una manifestación personal. Hazlo ahora. Primera de Juan. Capítulo 2. Verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Aleluya. Aleluya. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Fíjense como aquí Juan ya cambió un poquito del capítulo 1. Que es la misma carta. En el sentido de hablar de todo el mundo. De todo el mundo. Sí. Entonces es importante guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque así demostramos que le amamos. Si tú sigues guardando el domingo como día de adoración. Quiere decir que no le amas. Porque no estás guardando sus mandamientos. El Shabbat nunca ha pasado. Es eterno. Si tú no haces Tevilá en el nombre de Yahshua. Hamashiach. Quiere decir que no le amas. Entonces guarda los mandamientos. Y él te amará. Y te guardará. Ahora. El verso 4. Dice así. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces si la verdad. ¿Quién es Yahshua? Porque él es el camino de la verdad y la vida. No está en él. Está Hasatán. El que ha inventado las religiones es Hasatán. Y a eso como se le reprenda. La Torah es de Yahweh. Aleluya. Entonces. Alguien puede decir. Conozco a Dios. Así lo voy a poner. Por favor. Los religiosos no se espanten. Conozco a Dios. O que digan conozco a Elohim. O que mencionen inclusive el nombre bendito. Conozco a Yahweh. Pero su vida dice todo lo contrario. Porque no guarda los mandamientos. Por lo tanto es una persona que está mentirosa. Está fuera de la verdad. Quién es Yahshua Hamashiach. Y por lo tanto está fuera de la verdad. De la realidad. Y va a condenación eterna. Vamos a leer el verso 5 y 6. Pero el que guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Elohim. Se ha perfeccionado. Por esto sabemos que está en él. El que dice. El verso 6. Que permanece en él. Debe andar como él anduvo. Tremendo. Entonces a ver. Yo resumiría el verso 5 y 6. Es andar en obediencia a la palabra de Yahweh. Andar en obediencia a la palabra de Yahweh. Porque de hecho la palabra fe. Que es el hebreo emuná. Quiere decir creer, confiar y obedecer. Y atención todos los gentiles. Les tengo una muy hermosa, buena noticia de parte del todopoderoso Yahweh. No la rechaces. Bueno. Entonces al obediente Yahweh le promete una experiencia especial de amor. Le promete una manifestación especial. Es que estamos en él. Permanecemos en él. Somos de él. Aleluya. Ahora pónganle un papelito ahí. Y vamos a Juan. Vamos al evangelio como lo conocieron. Vamos a Juan 15. Vamos a Juan 15. Y vamos a leer del verso 1 al 8. Ligerito. Juan 15. Verso 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esas son las pruebas. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. No son palabras mías. Son palabras de Yahshua. Es un aviso a todos los gentiles hoy. Que hagas arrepentimiento y guardes los mandamientos. Tú que has estado preguntando. Entonces yo qué hago. Soy gentil. ¿Qué hago? ¿Dónde embono? ¿Cómo es? Tu papel es que aunque no seas judío. No seas casa de Judá. No seas casa de Israel. Vengas a los pies de Yahshua Amashia. Te arrepientas. Hagas tu tevilá. Aleluya. Aleluya. Bendito es el avacaduz. Ahora permítanme leer un poquito más. Verso 7. Si permaneceis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Quieres ser guardado de la gran tribulación? Entonces seguramente te va a guardar. Porque el padre, Yahshua, no es mentiroso. Él es el padre eterno, ¿sabías? Isaías 9.6. Entonces la idea es, ¿quieres ser guardado? Ven a los pies de Yahshua pronto. El tiempo ya no es nada. Verso 8. En esto es glorificado mi padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién quiere ser discípulo de Yahshua hoy? Eso. Perfecto. Qué bueno que levantaste la mano. Bendito. Y que dijiste yo. Exactamente. Bendito es el avacaduz. Juan 14.21 al 23 ya lo leímos. Recuerden esas citas. Hay que permanecer en él guardando sus mandamientos. Ahora, en Juan 15.6 es muy importante recalcar esto. Atención. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se acercará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Guarda el Shabbat rápido. Guarda el Shabbat, guarda la santidad. Come kosher. Recta final 38. Esa es su ley. Esa es su Torah. Levítico 11. Tú no tienes que estar no sabiendo para dónde ir. Bueno, si yo no soy judío, ¿qué soy? La iglesia cristiana es gentil, etc. ¿Dónde estoy? No. Tú tienes que ser injertado en Israel y de eso voy a hablar en breve después de ese tema. Entonces, la palabra nos dice claramente que el que peca es condenado. Entonces, voluntariamente por el pecado viene una ruptura, una pérdida de comunión con el Todopoderoso. Y entonces, ¿cuál capacidad de llevar fruto? Nada. Vamos a ver el verso 7 en 1 de Juan, capítulo 2, verso 7. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Recuerden lo que yo dije ayer, no se refiere a Génesis, capítulo 1, verso 1. No, no se refiere a Bereshit, que quiere decir en el principio. Se refiere al amor, a guardar la Torah y guardar los mandamientos de Yahweh, no los mandamientos de hombre. Para ti, con todo amor que eres casa de Judá, no guardar los mandamientos del Rabinato, guardar los mandamientos de la Torah nada más. Y serás libre en Yahshua, Hamashir. Para ti, que eres casa de Israel, lo mismo, no te metas al judaísmo. No, métete a la Torah de Yahshua, bajo el talí de Yahshua. Para ti, que eres gentil, para ustedes que son gentiles, que dices, bueno, yo donde... Dice la Biblia que te tienes que injertar en Israel, que el Elohim, el Dios de Israel, el Elohim de Israel, sea tu Elohim. Y guardar lo que dice Yahweh. Hoy, aleluya, bendito es el alabacadús. Ahora, porque si no, entonces vendrá juicio y no quiero eso. El Eterno no quiere eso para tu vida, por eso me mandó a darte este mensaje hoy. El verso 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. En él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué podemos decir que ya viene Yahshua? ¿Qué podemos decir que ya viene Yahshua? Entonces, a ver, la encarnación de Yahshua trajo luz al mundo. Y esa luz nadie la puede extinguir, porque este mundo estaba en tinieblas. Aún así está en tinieblas, pero nosotros somos la luz ahora, porque tenemos a Yahshua. No lo digo yo, lo dice Yahshua. Ustedes ahora son la luz del mundo. Entonces, el hecho de que la palabra de Yahweh se haya hecho carne, trajo luz al mundo. Eso ya lo vimos en Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Bueno, entonces, a ver, ¿por qué andar en tinieblas? Tú te meterías a una caverna donde no ves nada y hay todo tipo de arañas, escorpiones, serpientes, para que te piquen y te hagan daño a ti y a los tuyos. No, tú andarías por lugar de luz. Anda en lugar de luz. Anda en lugar de luz. Sí, ¿de acuerdo? Porque el sistema del mundo va a perecer pronto ya. Verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. A ver, vamos a volverlo a leer. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es decir, aquel que todavía no escapa de las tinieblas del todo, inclusive. Que dice que ya tiene a Yahshua, pero no deja el pecado, está en tinieblas todavía. ¿Como cuál pecado? ¿La fornicación? Sí. ¿El alcoholismo? Sí. ¿El no guardar el Shabbat? Sí. Es que los pecados son lo mismo. No hay pecados chiquitos y pecados grandotes. Hay pecados escandalosos, que son vistos como un escándalo, pero pecado es pecado. Entonces, a esta persona, por ejemplo, del verso 9, le falta mucho que aprender. O sea, a lo que se refiere Juan, Yoganán. Vamos a leer el verso 10 y 11. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. El odio, hermanos, ya lo he ministrado mucho, hasta en temas médicos, en este mismo canal, es una especie de piedra de tropiezo. Entonces, puede inducir a caídas espirituales desastrosas. Hace a la persona pedazos del odio. En lo físico, ya lo expliqué con varias enfermedades incurables para la ciencia médica, según, y curables para Yashua, si la persona se arrepiente. Y en lo espiritual, pues la muerte eterna. Entonces, aquí dice que está ciego porque se pierde totalmente el sentido de dirección, no sabe para dónde ir. Es semejante a un vagabundo que anda errante de un lado para otro en la oscuridad y que enfrenta grandes peligros en potencia. Es lo que dice aquí. El verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Voy a leer el verso 12 y el verso 13. Os escribo a vosotros, hijitos, vean, carácter paternal, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Yashua, Yashua. ¿Quieres saber cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Con ese título busca un video aquí. ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Es que es el mismo Elohim, Yahweh, Yahshua, Shua, salvación. La salvación viene de Yahweh. Sí, entonces, a ver. El verso 12 al 13 dice, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Hoy te lo voy a explicar. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Qué hermoso apóstol. Bendito es el abacados por los siervos del Eterno. ¿Qué está diciendo aquí? Debido al crecimiento espiritual que tenían, Juan les escribió a los lectores según la experiencia de haber sido, les escribió primero la experiencia de haber sido perdonados por Yahshua. De gozar de la comunión con Yahshua. Atención. A los papás los bendijo. A los jóvenes los bendijo por haber liberado y salido victoriosos de los ataques satánicos. ¿Tú has salido victorioso de los ataques satánicos? Tenemos que salir victoriosos siempre de los ataques satánicos. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Bajo su bendito talid. Salmo 91. El que habita al talid, bajo el talid de Yahshua Mashiach, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, castillo mío. Y ahí tú sabes el Salmo. O sea, hay protección, hay bendición de todo tipo. Ahora, voy a leer el verso 14. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Es escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Yahweh permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. O sea, la cosa es vencer al maligno siempre a través, solamente por Yahshua Mashiach. Un recién nacido, un bebito humano, me estoy refiriendo a los humanos. Un bebito no conoce a su padre porque ni siquiera, no lo conoce. Conoce más bien a la mamá porque le da de amamantar y demás, pero no conoce a su padre. Los más creciditos ya conocen a su papá y le llaman papá o papi. Entonces, en el sentido espiritual, transpolándolo a lo espiritual es lo mismo, pero aún más. Porque los que ya estamos maduros, conocemos que él es el abacados, que él es precioso, que merece toda adoración. Pero los recién naciditos todavía no. Y por eso aquí les está escribiendo Juan, Yohanan, el apóstol, que ellos sean muy bendecidos porque han librado los ataques del maligno. Muchos no conocían a Yahshua, estaban recién nacidos, otros ya eran más maduros. Entonces, en pocas palabras, Juan está hablando de los logros espirituales que tenían ellos, los discípulos, y que ameritaban los títulos de hijitos. Aleluya. Porque, ¿cómo va a ser un hijo mío espiritual, un hijo del diablo que anda haciendo formigaciones? Yo no le he enseñado eso. Desde años le he enseñado Torah y que se porte bien. Bueno, 15 y 16. Verso 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto lo hemos ministrado ya varias veces. Entonces, en pocas palabras aquí, Juan quería advertirles de los peligros que siempre están presentes. No importando tanto el crecimiento espiritual que tuvieran, o el amor que tuvieran por Yahshua. No importando tanto, porque siempre el enemigo anda como león rugiente. Ya lo vimos en la carta de Kefas. Entonces, el mundo, atención, tiene una influencia atractiva. Que los mesiánicos debemos resistir en forma continua. Porque el mundo es atractivo. Y tú dirás, pero ¿cómo, Rubén? Sí, o no te atrae al mundo. Pasas por una calle y están sonando una música muy fea. Eso lo aborrecemos nosotros. Pero de repente, hay una música que no suena tan feo. Atención a esto, una música que no suena tan feo. Y que te recuerda los días de cuando andabas enamorado, etc. No estoy diciendo que pecarás, o si pecas yo no sé. Pero no, eso no importa, sino que... Y entonces, como que te atrae. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seamos honestos. Entonces, lo ideal es resistir eso. Mejor escuchar Jalel. ¿Sí? ¿Aleluya? Ahora, dejen un papelito ahí y vamos a la carta de Santiago, por favor. Atrasito. Santiago 4. Después voy a administrar esta carta primeramente, el Eterno. Santiago 4.4. Es lo mismo que está diciendo aquí Jacobo. Santiago, Jacobo. O Santiago 4.4. O almas adultas. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Yahweh. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Yahweh. Mejor, amigos de Yahweh. Con todo lo que ya está pasando. Y no por la conveniencia, sino porque le amamos de veras. Entonces, vamos otra vez a 1 Juan, capítulo 2. Y vamos a leer el verso 16. No sé si ya lo leímos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la malagroia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Abba, del Padre, permanece para siempre. Miren, ¿qué es el mundo? Podríamos resumirlo en esto, hermanos. El mundo es igual a las prioridades y metas que excluyen al Todopoderoso. Anótalo así. Y así tienes un resumen de todo. El mundo es igual a las prioridades y metas que tiene la gente, ¿no? Que excluyen al Todopoderoso de sus planes. Repito por tercera vez. El mundo son las prioridades y metas que tiene la gente, que excluyen al Todopoderoso. Nosotros no lo excluimos, al contrario, el es nuestro todo. Sí. Ahora, los hombres del mundo, ¿para qué viven? Viven para los deseos malvados. Los malos deseos del cuerpo, la codicia, el orgullo, los deseos malos de los ojos, el estilo de vida, altanero, orgulloso, ostentoso. Eso es lo que le gusta a la gente. Ahí no está Yahweh. En la codicia, no. En el orgullo, tampoco. Deseos de los ojos, malos, estilos de vida, como llama la gente, la moda. Ser altaneros, ostentosos, orgullosos, ahí está excluido el abacados de sus vidas. Bueno, pues el Eterno los va a excluir, ya los excluyó del reino de los cielos. Verso 17, verso 18. Avanzamos un poquito. Pero quiero decir esto, miren, todo eso del orgullo, la altanería, el dinero, el poder, coches lujosos, es temporal. Comparado con lo Eterno, es temporal, eso pasa. Lo importante es la comunión con Yahweh, porque el mundo rechaza los valores verdaderos, espirituales. Entonces, el mundo quiere los valores del mundo, no los de la Torá. Solo lo que se hace para Yahweh, eso perdurará. Esto perdurará. Esto que tú estás escuchando va a perdurar para siempre. ¡Aleluya! Escuchen, hace mucho tiempo, al ir ministrando por acá y por acá, me vino una frase y yo la decía muy seguido, pero la sigo recordando y hoy la recuerdo. Yo les decía a los oyentes de varias partes donde el Eterno me llevó, solo tengo una vida para ofrecer a mi Yahshua. Solo tengo una vida, o sea, me refiero a la vida física. Solo tengo una vida, una vida para ofrecer a mi Yahshua. Una vida. Y ahora agrego esto. Con el número de años que tengo, que no os voy a decir, ya viví más, o sea, mucho más. Ya voy más adelantado, más cerca de estar con Yahshua. Solo tengo una... Piensa en eso, aunque seas joven. Solamente tienes una vida para ofrecer a Yahshua. ¿O se la vas a ofrecer al diablo? ¡Qué desperdicio! Verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Qué podemos decir nosotros ahora, verdad? Y según vosotros oíste que el antimashíaj viene. ¿Qué podemos decir nosotros? Así ahora han surgido muchos antimashíaj. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué podemos decir nosotros, hermanos? ¿Qué podemos decir nosotros para esta época? Falsos maestros, falsos apóstoles por todos lados. La gente sirviéndole al diablo de diversas maneras, con diversos pecados. ¿Qué podemos decir nosotros, hermanos? Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A ver, vamos a ver exactamente a qué se está refiriendo aquí Yohanan. Juan, atención. A Juan, a Yohanan, le urgía negar, o sea, más bien cortar cualquier vínculo con toda esa gente. Es lo mismo acá. Es lo mismo acá. A Juan le urgía negar cualquier vínculo con toda esa gente. No eran de nosotros. Es lo mismo ahora. En pocas palabras, cuando dice nosotros, recuerden lo que dije ayer en la administración, la comunión con los apóstoles. Sí, eso es muy importante que no se nos olvide. Entonces, cuando dice no eran de nosotros, no compartían el círculo apostólico. No creían que Yahshua fuera el Mashiach. No creían que Yahshua había venido en carne. No creían que Yahshua es el mismo lojín. No creían en nada. Nada más chismosos, murmuradores, causantes de división. Es lo mismo ahora. Entonces, nosotros tenemos que actuar igual. Es decir, no se habían separado porque fueran santos. No. Y en el caso de Juan está evitando que se infiltraran herejías. Lo mismo ahora. Atención. Un individuo, una persona que tenga contacto con Yahweh, se va a sujetar siempre a la enseñanza apostólica. Ahora tú dirás, ¿por qué pone tanto énfasis en eso? Porque esa es la doctrina de los apóstoles. Y la imposición de manos, echar fuera demonios. ¿Pero quién se los enseñó? Yahshua. Yahshua. Vamos a 1 Juan 4.6. 4.6. 1 Juan 4.6 dice, nosotros somos de Yahweh. El que conoce a Yahweh, el que conoce a Yahweh, nos oye. Y el que no es de Yahweh, no nos oye. Está claro. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, que es el espíritu del antimachíaj. Creo que queda bastante claro, ¿verdad? Entonces, 1 Juan otra vez, capítulo 2. Ahora vamos a avanzar hacia el verso 20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del santo. Se está refiriendo de Ruach a Codis. Y conocéis todas las cosas. Verso 21. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira. Escuchen bien todos, amados ahí, de la que hay la local y mundial. Ninguna mentira procede de la verdad. Aleluya. Bueno, entonces, no se debe de confundir nunca la mentira con la verdad. No. Y debido a la unción de los líderes de la que hay la, se defiende el rebaño. Se defendía en aquel tiempo y ahora igual se defiende el rebaño. Verso 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yahshua es el Mashiach? Este es antimashiach. El que niega al Padre y al Hijo. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Ojo con esto. Si te quieres ir al judaísmo, cuidado con eso. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bendito eres Yahshua, Mashiach. Porque es uno. Por eso cantamos el Ismael Israel. Entonces, aquí en el verso 22 y 23 ya empieza a hablar más fuerte sobre los antimashiach. Muchos antimashiach son mentirosos, niegan a Yahshua, niegan al Padre. No tienen al Padre, no tienen al Hijo, no tienen salvación. Están perdidos. Vamos a Juan capítulo 4. Vamos a Juan, el Evangelio para que se entienda las buenas nuevas de salvación. Juan capítulo 4, amados. Vamos para allá. 4, 29. ¿De acuerdo? Juan 4, verso 29. ¿Sí lo tienen? Perfecto. Dice, venid, ven, ven, ves a un hombre que me ha dicho esto, todo esto, cuando ha hecho, ¿no será este el Mashiach? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Recuerdan la samaritana y todo lo demás? Sí. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y eso les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. ¿Recuerden? Shavuot, Yonteruá, el Natsal. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Pero quiero irme un poquito hacia el 40 y ese es el tema hoy para los gentiles. Tú que dices, yo soy gentil, ¿dónde? ¿Qué po? Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Traspolémoslo. Dos milenios. Pero no lo han querido. Los samaritanos aquí, sí. Ellos eran casa de Israel. Pero muchos gentiles no porque no se quieren soltar de las nahuas del Papa. Quieren seguir guardando el domingo. Pero te está llamando el Eterno hoy, ¿sí? Hoy. Tú suéltate de las nahuas del Papa. Aleluya. Y dirás, pero no estoy en la católica, soy una cristiana. Es lo mismo, guardan el domingo. Sí, te lo digo con mucho amor. Entonces, dice 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Mashiach, aleluya. Si esa gente se salvó, ¿por qué tú no? Explico. Ellos como samaritanos no estaban guardando la Torah. Porque se habían separado las dos casas de Israel. Revisen eso para que, sí, puedan entenderle. Y entonces, si él es el Mashiach, vamos a guardar sus mandamientos. Eso es lo que dijeron ellos. Ahora te toca a ti. Vamos a Juan 20. Vamos a Juan 20, por favor. Y en el verso 31. Juan 20, verso 31. 20, 31 de Juan. Perfecto. Pero estas cosas, perdón, pero estas se han escrito para que creáis que Yahshua es el Mashiach, el hijo de Yahweh. Y para que creyendo, creyendo tengáis vida en su nombre. En su nombre. Su nombre no es Jesús. Tú busca todo eso. Jesús. Jesús. Y el Hoshua tampoco es su nombre, porque es el nombre de Josué. Y Josué fue un hombre excelente, varón de Elohim. Pero un hombre no nos puede salvar. Yashua sí. Yashua. Él es Yahweh. Aleluya. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 2. Vamos para allá. Y vamos a avanzar al verso 24. 1 de Juan, capítulo 2, verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que vimos en Juan 14. ¿Sí? Ahora, voy a leer el 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Subráyenlo. Una promesa. Subráyenlo. Para todos. Judíos y gentiles. Los gentiles no pueden seguir guardando los mandamientos que les han enseñado los hombres. Tú tienes que guardar los mandamientos de Yahweh. Del Todopoderoso. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Pero que Él nos hizo. La vida eterna. Ahora avanzo en el 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. ¿Qué palabras? Permanecer fieles a lo que ya se oyó. Ellos podían seguir confiando en Yahshua. Y nosotros igual. Porque nos ofrece vida eterna. Ahora vamos para Juan. El Evangelio. Las nuevas buenas de salvación. Vamos a Juan 5 hermanos. Todos, todos para allá. Todos, todos. Juan 5. Amigos, amigas. Sí. Juan 5 verso 9. Juan 5 verso 9. Bendito es el abacados. Tienen Juan 5 verso 9. Y a la instancia que el hombre fue sanado y tomó su leche y anduvo y era día de Shabbat aquel día. Entonces los judíos, recuerden que siempre en las traducciones tratan de ver como si Yahshua no fuera judío. Él es divino, pero decidió nacer judío. Por eso dice en Juan 4 la salvación viene de los judíos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de Shabbat, no te es lícito llevar tu lecho. Dios, qué hipócritas. ¿O no lo harían ellos? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El mismo Yahweh encarnado, la palabra, Yahshua, le dijo eso. ¿Quiénes eran ellos para decir eso? Verso 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yahshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yahshua en el templo y le dijo, mira, ha sido sanado, no peques más. Atención, no peques más. Para que no te venga alguna cosa peor. Tremendo. ¿Quién le dijo eso? El Mashiach. Ahora, en el 5.20 dice así, ahí mismo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y se está refiriendo a su muerte y a su resurrección sobre todo. Entonces los anti-Mashiach querían hacer que dudaran de su salvación por creer en él. Y guardan la Torah. Lo mismo te están diciendo. Que si tú guardas la Torah, pierdes la salvación. Al contrario, no la tienes. Ten la salvación en Yahshua. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que les dicen los pastores? Les dicen, no guardes la ley, porque si la guardas pierdes la gracia. No, no es así. Te han engañado. Y Yahshua Mashiach quiere que abras los ojos. Él te los va a abrir hoy. Es decir, ellos decían, los anti-Mashiach quieren que dudes de tu salvación en Yahshua si tú crees en él y guardas la Torah. Ahora, también los anti-Mashiach dicen, Yahshua no es el Mashiach, no es el Ojín. Es un nombre cualquiera. No, no puede ser un nombre cualquiera. Es una blasfemia eso. No, solamente la vida eterna la tenemos a través de Yahshua. ¿Qué es lo que está tratando Juan aquí con todos estos versos? Juan quería fortalecerlos en la fe. Eso es lo que quería Juan. Fortalecernos en la fe como hoy yo humildemente a través de la bendita palabra del Eterno. Hoy yo hago lo mismo con ustedes, hermanos, hermanas. Ahora, esta carta por lo que se ve fue parte para hijitos recién nacidos y parte para creyentes maduros por las últimas cosas que estamos viendo. Entonces, aquí vemos que está explicando Juan que la unción que tenían era verdadera. A ver, permítame ir otra vez. Primera de Juan, capítulo 2, sí, verso 27. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Atención, el Espíritu de Yahweh. Yo sé que hay algunos hermanos que les molesta esto, pero no tenían por qué molestarse. Si yo digo Espíritu Santo para enseñar. Entonces, a ver, el Ruach Odes de Yahweh, el Espíritu Santo, como tú lo dijiste, es verdad. ¿Sí o no? ¿Es verdad total? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, el Diyad correcto es el Shabbat. Sí, eso lo dice él en Éxodo 20. No puede decir una mentira el Ruach Acodes. No, que dijera, es el domingo, guarda la Navidad, el Año Nuevo Romano, no te circuncides, no hagas esto, no hagas el otro, come lo que quieras, come cerdo, marrano, mariscos. No, no, no y no, él es la verdad. Entonces, aquí les está diciendo, la unción que tienen es verdadera, no como la falsa unción de los antimesías. Ahora, aquí en el verso 28, fíjense como dice 1 de Juan 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, permaneced. Juan 15, verso 1 al 8. El que permanece en mí, permanece en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Porque eso va a ser la gente. Sí, ellos dicen que no, que son muy machos y que el satanismo, etcétera, sus cosas transexuales y demás. No, van a decirle rocas, caigan sobre nosotros, para que no nos vea el cordero, líbranos de la ira del cordero, por favor. Esas mismas rocas los van a aplastar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Nosotros deseamos bendición, deseamos bendición a toda la gente. Permaneced, confiar en él. Yahshua viene, aquí dice. Y miren cómo está el tiempo. Fieles para no ser avergonzados. Una adúltera será avergonzada. Un adúltero es avergonzado. Entonces, no adulteremos, mantengámonos en Yahshua Mashiach. Ahora, se mantiene la salvación. Y si no se tiene, la tienes hoy. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse de los pecados, pero primero confesar que Yahshua es el Señor. Entonces, en el verso 29, 1 Juan 2, 29, dice. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Qué es aquí justicia? Hacer la Torah. Guardar la Torah. Ahora, siempre que tú veas justicia en la Biblia, se refiere a guardar los mandamientos de Yahweh, nuestro Elohim, el Todopoderoso. Entonces, hay que tener comunión con Yahweh, comunión con el círculo apostólico, comunión con los ungidos y por lo tanto, comunión con los hermanos. No se puede decir que se tiene comunión con Yahweh y maldecir a las autoridades genuinas. Repito esto. No se puede decir que se tiene comunión con el Todopoderoso Yahweh y maldecir a las autoridades genuinas. Yahshua Mashiach se manifiesta en aquellos que son fieles a él. Justicia, Torah aplicada. Justicia, igual a Torah aplicada. Entonces, somos susceptibles de caer. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Orar para no caer en tentación. Y voy terminando. Orar para no caer en tentación. En el hombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Nadie se mueva de su lugar todavía, de los que están aquí, por favor. Pongan mucha, mucha atención a lo siguiente. Voy a hacer una pequeña pausa. No se desconecten. Escuchen muy bien este mensaje todos los que piensan esto. Soy gentil, somos gentiles, donde cabemos, no sabemos con quién se casa Yahshua, etcétera, etcétera. Ese es un mensaje para gentiles, de parte de Yahweh, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Por favor, si tienes Biblia ahí, abre tu Biblia en Hechos. En Hechos, capítulo 9, verso 15. Ustedes recuerdan que Saulo de Tarso, Pablo, iba hacia Damasco. Y entonces se aparece Yahshua Mashiach. Una visión. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, recuerdan. Pero vamos a leer el verso 15. ¿A quién fue enviado Pablo, Rav Shaul? Un judío, de la descendencia de la tribu de Benjamín. Entonces, Hechos 9, verso 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, Yahshua, en presencia de los gentiles. Reyes, ahora te toca a ti, y de reyes, y de los hijos de Israel. Casa de Judá y casa de Israel. Ahora, pongan mucha atención, nadie se distraiga de todos los que dicen, soy gentil, soy gentil, ¿qué hago? ¿Somos gentiles? ¿Cómo hacemos? Hechos 15. En Hechos 15, que ya está administrado en este mismo canal, Shaul 122, vamos a leer unos versos claves. Hechos 15, verso 11. Ya lo tienen, véanlo con sus propios ojitos y subrayenlo. Yo lo tengo subrayado, ¿sí? Desde hace tiempo. Hechos 15, verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Yahshua, seremos salvos de igual modo que ellos, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Pero vamos a ver con lupa, ¿sí? Es una lupa que tiene mucho aumento. Bueno, dice así. Antes creemos que por la gracia, subrayen la palabra gracia, subrayen la palabra gracia, del Señor, del Adón Yahshua, seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora, por favor, vamos, no dejen de tener ahí una hojita en Hechos 15. Vamos a Efesios, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, y el verso 8 y 9. Efesios 2, verso 8 y 9. Dice así. Porque por gracia, aquí está la palabra gracia, soy salvos por medio de la fe. ¿Eso ya lo expliqué? Lo voy a volver a explicar. Primero es la fe, y después es la gracia. Si alguien cree que Yahshua es el Mashiach, Yahshua lo salva. Y con la ministración que acabo de dar de la primera carta de Juan, capítulo 2, es que se guarda su justicia. ¿Qué es justicia? Su ley. ¿Qué es? Torá. Los mandamientos de Yahweh, como el Shabbat. Entonces dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Yahweh. No por obras para que nadie se gloríe. Esto ha sido mal interpretado. No por obras extra, mandamientos, o sea, mandamientos extras. Pero guarda la Torah, sí. Entonces vamos a Romanos 11 y le vamos a entender mejor. Hechos 15, verso 11, mil disculpas. Hechos 15, verso 11. Antes creemos que por la gracia, recuerden, primero es la fe, del Adón Yahshua, seremos salvos de igual modo que ellos. Vean ustedes cómo dice el verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas ha hecho el ojín por medio de ellos entre los gentiles. Ahora les toca a ustedes. Verso 21, ahí mismo. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas donde es leído cada Shabbat. Los gentiles creen en Yahshua, se arrepienten de sus pecados, se apartan de sus pecados, hacen bautismo, tevilá, en el nombre de Yahshua, Mashiach. Y los mandan a reunirse cada Shabbat para que sean ministrados en la Torah. ¿Se dan cuenta? Verso 11, verso 12, verso 21 y Efesios 2, verso 8 y 9. Ahora vamos a Hechos 22. Hechos 22, vamos para allá. Hechos 22, verso 21. Los espero para que lo vean con sus propios ojitos. Hechos 22, verso 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces el pueblo de Israel, la casa de Judá, no quiso nada con Yahshua. Sí creyeron muchos, ya lo vimos en el libro de los hechos, en la explicación que di, pero la gran mayoría no. Entonces fue enviado a los gentiles. ¿Para qué? ¿Para que guardaran los mandamientos que quisieran? No, para traerlos a la luz. ¿Quién es la luz? Yahshua, la Torah viviente. ¿Para qué guardaran la Torah? Ahora vamos a Hechos 26, por favor, verso 17. Hechos 26, verso 17. Hechos 26, verso 17. Nuevamente enviado Pablo a los gentiles. Está narrando aquí al rey Agripa, lógico. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos versos. Ahora, vamos a Romanos, la carta a los romanos. Romanos, y vamos a ver el capítulo 11, Romanos 11, verso 25, 26 y 27. Y atención, todos los que han dicho han llamado, muchos, muchos han llamado. Díganle al rey, o los mismos ancianos, les hablan los ancianos pidiendo, somos gentiles, ¿qué hacemos? ¿Dónde cabemos? ¿Cómo es esto? No lo entendemos. Ahora lo van a entender. Bienvenidos todos. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Explicó en breve. 26. Y luego, después, arca en hebreo, después, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿De qué está hablando aquí? Atención, mucha atención. En varias enseñanzas he dicho, la puerta de los gentiles ya prácticamente se ha cerrado. Y vean cómo está el mundo ya. No puedo comentar varias cosas, pero ustedes me entienden. La idea clara es esta. Primero, atención, todos los que han dicho, soy gentil, ¿dónde quepo? Primero entran los gentiles al reino. Escuchaste bien, aquí lo dice. Y después, todo Israel que se haya arrepentido, será salvo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? El eterno Yahweh tiene un amor especial. Yahshua Hamasí tiene un amor especial por los gentiles. Tengo que ir a buscar otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué estás esperando? ¡Aleluya! Ya está, la invitación está hecha. Entonces, todos los que han hablado, y perdón que repita muchas veces, soy gentil, nosotros somos gentiles, ¿qué hacemos? Ven a Yahshua, arrepiente de tus pecados. Él es el Señor, el atón. Sométete al señorío de Yahshua Mashiach. Cumple la Torah y tendrás bendición. Hay seis videos que le titulé, Aprendamos Torah. Tú le puedes poner, Aprendamos Torah, Gozo y Paz, y ahí te van a aparecer esos seis videos para que tú aprendas Torah. Si se entendió, la plenitud de los gentiles tiene que venir primero, ¿qué estás esperando? Y después, después, todo Israel será salvo, que se arrepienta. Es ahí donde se cumplirá la profecía de Apocalipsis, que vio Juan, a propósito del apóstol que estamos estudiando, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí está, ahí están los gentiles. ¿Qué estás esperando? Cuando se dice Goy o Goyín, no es un aspecto despectivo, quiere decir naciones, los de las naciones. Ahora explico, hay casa de Judá, voy terminando, casa de Israel, y también hay gentiles que no tienen ni siquiera una gotita de sangre judía, pero eso no implica que no puedan ser salvos. Y también eso implica, o sea, eso no implica más bien, que no puedan guardar a Torah, creyendo en Yahshua. No se puede decir, creo en Yahshua y sigo los mandamientos de Roma, o sigo los mandamientos de Egipto, o sigo los mandamientos de Babilonia, o sigo los mandamientos de los fenicios. No, no. Si Yahshua es el Mashiach para ti, entonces guardas la bendita Torah de Yahweh. Ahora, pónganse todos de pie, hermanos, hermanas de gozo y paz, Roín, todos ancianos, y los amados amigos, amigas que se consideran gentiles, este es un regalo para ustedes de la Biblia, no mío. Bueno, yo con mucho gusto les ministro, pero yo que tú brincaría hasta el techo, me voy a poner de pie. Bendito eres Yahshua Mashiach. Abba, Kadosh, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Para los que ya tienen más tiempo conmigo, la vara no representa orgullo para nada, al contrario, es humildad, pero esa autoridad en el hombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Voy a empezar a decir esto, y después escucharemos el toque de Shofar, todavía no, hasta que yo lo indique. Tú decías, yo soy gentil, ¿dónde quepo? En Yahshua, en Yahshua. Yahshua es tu Mesías si tú quieres, porque él murió por todos, ya lo ministra en 1 Juan capítulo 2. Pero no todos quieren ese sacrificio. Tú puedes aceptar ese sacrificio para ti, ser limpiado con la sangre bendita de Yahshua Mashiach, guardar la bendita Torah. O sea, que no te preocupes de lo que puedan decir de ti, que eres un loco, un fanático, un ridículo, no importa. Si eres casa de Judá, arrepiéntete. Si eres casa de Israel, arrepiéntete. Si eres gentil, que digas, no tengo identidad, Yahshua te recibe, porque él no hace excepción de personas. Y serás ministrado en la bendita Torah, si tú gustas, a través de esta congregación, y nunca te pediremos nada, solamente que seas un santo, porque Yahshua viene pronto. No falta mucho tiempo ya. Escucharás el sonido del Shofar, y yo iré profetizando en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, ahora. Padre eterno, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, he dado el mensaje que tú me diste para los gentiles, los que se consideran gentiles, que pueden ser tu pueblo, porque tú dices que viniste para ellos también. Ellos son salvos por gracia, por medio de la fe, y la fe es creer, confiar y obedecer. Y ellos obedecerán tu bendita Torah, tus benditos mandamientos, bendito Yahshua Mashiach. Te pido que los bendigas en tu nombre, abacados, y que los guardes de todo mal. Toda gaba y aso a nuestro Mesías. Omen, ve omen. Toda gaba y aso a nuestro Mesías. 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 Aleluya, aleluya. Y vamos a aplaudir todos, todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos, a guardar la bendita Torah de Yahshua Mashiach. Ahora ya sabes cómo hacer las cosas. Hazlas. Yahshua viene pronto. Permítame hacer una inclinación, porque está el nombre bendito, del Todopoderoso. Bendito es Yahweh. Padre eterno Yahweh, te damos toda gaba por la administración de tu palabra. Tú eres bueno, tu gran compasión es eterna. ¿Quién como tú, Poderoso de Israel? Mikamoja Adonai, Yahweh Sebaot. Abba. Toda gaba por habernos hablado claramente a todos, absolutamente a todos, sin hacer excepción de personas. Tú eres el único grande. Tú mereces toda exaltación. Bendito Yahshua Mashiach. Toda gaba por todos, todo omen, ve omen. Vamos a aplaudir, porque todo, al menos aquí todavía es fiesta, todavía no se pone el sol. Es Shabbat todavía. Recuerden, amados Sahín, el día...